Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Bueno, con mucho gusto, saludo esta mañana, le agradezco profundamente que nos se tome la llamada a Luis Alberto Vega Ricoy, quien es el vocal ejecutivo de la SEA. Bienvenido, Luis Alberto, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días a ti y a todos, a pesar de auditorio, un placer estar con ustedes. Encantado de saludarte y sobre todo, pues, para platicar acerca de este asunto que implica un momento importante en la SEA, por porque ya han abandonado definitivamente las instalaciones de cinco de febrero. Sí, mira, Ángel, estamos hoy, empezamos una nueva etapa, de hecho, desde el fin, desde la semana pasada, empezó el tema de una una mudanza progresiva de las instalaciones aquí de la SEA de cinco de febrero. Al día de hoy, hoy ya amanecieron doscientos ochenta trabajadores de la SEA trabajando en otra localidad, en lo que es una plaza comercial, que había un campestre donde había unos fines ahí enfrente de la unidad deportiva del PEC regional, este, a cuadra y media, dos cuadras de avenidas constituyentes, y bueno, después de treinta y ocho, cuarenta años, aquí en cinco de febrero, pues, se inicia la migración, ¿no? Ahorita es con estas doscientos ochenta personas, que también abonará que base un poco el tráfico aquí en avenida cinco de febrero, y pronto, en el mes de abril, estaremos mudando otro tanto, ¿no? Entonces, vamos de forma progresiva para que se ocupe aquí la instalación, ahorita están haciendo obras aquí dentro del, del, de nuestro, de nuestro premio para obras del edificio de seguridad pública que anunció el gobernador, que se vendrá para acá, yo creo que a la par de que esté entregándose la avenida cinco de febrero y que tenga una fluidez mucho mejor, ¿no? No, pues, está excepcional, pero eso sí, buenas noticias para nuestros amigos radioescuchas, no cesará la oportunidad de atender a nuestras amigas y amigos en cualquier aclaración que tengan, eh, eh, con respecto al servicio del agua. Claro que sí, Ángel, la, lo que, lo que estamos intentando y como toda, todo cambio, es un, es un, es un, es un, no, yo la, la palabra cambio, la, yo diría que en el diccionario debería estar como sinónimo de oportunidad. Es verdad. Estamos aprovechando este, 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 este cambio para cambiar el modelo de atención que damos en la CEA. Antes todo teníamos que venir aquí a cinco de febrero, es impresionante, para un contrato, había que venir a cinco de febrero, para, eh, o hacer un convenio de pago, había que venir a cinco de febrero, una carta de una deuda, había que venir a cinco de febrero. Ya estamos cambiando el modelo. En la CEA tenemos, y este, digamos, centros de atención o sucursales, doce en el interior del estado, en las, lo que llamamos nosotros las administraciones, y cinco en la zona metropolitana. Ahora, en cualquiera una de estas diecisiete oficinas, se pueden hacer absolutamente todos los trámites, ya no, ya no hay que ir a la oficina, digamos, a la central, para hacer un contrato de agua, por ejemplo, ¿no? Ya incluso ahora, si vives en Jalpan, y tienes un predio en Querétaro, puedes desde Jalpan, desde la oficina de Jalpan, hacer el trámite de la oficina del predio que está en el municipio de Querétaro. Entonces, estamos avanzando, nos estamos modernizando, y evidentemente también estamos usando plataformas digitales, y como el chatbox, este, del, el voto de gobierno del estado, en el cuatro cuatro dos, ciento cuarenta y cuatro treinta y siete cuarenta, opción tres, y demás, ¿no? No es que no queramos ver a la gente, a la gente la vemos con mucho cariño, pero lo que queremos ahorrarle a la gente es lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Tienes toda la razón, regálame el número telefónico nuevamente. Mira, el chat, lo que es el PROVOC, que es el del gobierno del estado, es el cuatro cuatro dos, ciento cuarenta y cuatro treinta y siete cuarenta, en la opción tres, ese es por WhatsApp, y evidentemente tenemos nuestras líneas también, el cuatro cuatro dos, dos once cero cero sesenta y seis, que también son las líneas de la SEA, donde también se pueden hacer trámites y demás. Ok. Y y en cualquiera de nuestras diecisiete oficinas ya se pueden hacer a partir de hoy absolutamente todos los trámites, ya pasamos de la de la como los ochentas, vi el personaje, no hay aquí, no se puede esto aquí, no se puede esto acá, tienen que ser todo en oficinas centrales, ya eso ha quedado eliminado. Está genial, además el horario de atención es para la gente también que madruga, porque desde las ocho de la mañana estarán ofreciendo servicio. Sí, es es correcto, y dénse una vuelta a los los que tengan que hacer algún trámite, ya las nuevas instalaciones, son instalaciones que si bien serán ahorita por unos tres años, porque eventualmente el la SEA se mudará donde ahora es este seguridad pública ahí en pie de la cuesta con Bernardo Quintana, pero eso pues tardará porque todavía está ocupado el predio y falta tiempo, ¿No? Pero por lo pronto ahora quedaron unas oficinas muy dignas tanto para la los usuarios como para los trabajadores ahí del de la misma comisión, y por eso estamos muy contentos, hoy también inauguramos un par de horas más estaremos inaugurando las oficinas en el mercado en en Plaza Escobedo y en el mercado Escobedo, entonces siempre la idea, lo que nos ha pedido el gobernador Mauricio Curis, que nos acerquemos a la gente y que le hagamos la vida más fácil a la gente, ¿No? Tenemos que hacer una tramitología más sencilla y más cercana a la gente. Oye, pues enhorabuena por estas nuevas oficinas que van a beneficiar y atender obviamente a mis amigos que viven aquí en la zona centro porque está pues muy muy céntrica esta nueva oficina y obviamente las otras que ya estaban en funcionamiento que ahora podrán brindar todos los trámites que se hacían ahí en cinco de febrero, ahora cada una de las de las oficinas delegacionales, las oficinas que están en las diferentes plazas comerciales, ahí también podrán atenderles amigas y amigos con todos los trámites que antes solo podían hacerse en la oficina central de cinco de febrero. Luis Alberto, yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, desearte mucho éxito y muchas felicidades por estas oficinas. No, muchas gracias Ángel y estamos como siempre a la orden para para ti, para todos los radioescuchas y sobre todo para todos los ciudadanos de Querétaro de poder a dar una atención más cercana, más eficiente para que puedan tener el servicio de agua y sin perder tiempo en traslados y abonando un poco también al tráfico ahorita en cinco de febrero, ¿no? Estamos todos, sobre todo los que estamos en gobierno, tenemos que ser los primeros en abonar un poco a ello, ¿no? Te deseo mucho éxito este lunes, un saludo para todo tu equipo de trabajo, siempre bien chambeadores todos. Muchas gracias Ángel, que tengan muy bonita semana. Gracias. Gracias por estar con nosotros, es tu casa. Les ha acompañado el titular de la Comisión Estatal de Aguas, el vocal ejecutivo de la CEA en Querétaro, Luis Alberto Vega Ricoy, ya no están funcionando las oficinas de cinco de febrero, pero ahora podrás hacer los trámites en todas las oficinas de la CEA que están en las diferentes plazas comerciales y la nueva que va a estar aquí en la calle Guerrero a un ladito del mercado Escobedo. Nueve y cuatro.